Y empezamos con la hora del juego. El día de hoy les traje un juego súper increíble, así que no se lo pueden perder. Y recibamos con un fuerte aplauso a los participantes. Hola chicos, hola Juance, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú, Mitch, Greg, están preparados para este juego? Preparadísimos para ganar. Yo sé intentar ganar porque siempre hacen todo ahí en contra de mí, pero yo... Ay, sí, 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 sí. Dije que hacen en contra de él, sí, claro. No, no, con fe que hoy gana Greg, con fe. Pero no, Juance, tú tienes que ganar. Aquí entre nosotros tú vas a ganar. Ya. Bueno, chicos, el juego de hoy trata de adivinar las cosas que hay en la caja. Son cinco cosas, para cada objeto tienen 20 segundos. Solo tienen 20 segundos para poder adivinarlo. Pero esto no va a estar fácil. Tendrán los ojos vendados. Así que les deseo mucha suerte y pónganle empeño todos. Y... ¡Comenzamos! Y el participante número uno es Juance. ¿Estás preparado? Eh, sí, no veo nada. Ya, listo. Entonces, en... Por favor, cronómetro. En tres, dos, uno... Ya puedes. Es una llama, ¿verdad? Sí. Una llama. Vamos con el segundo, vamos con el segundo. Ya. O un mini ventilador. Sí. ¡Bien! En... Tres, dos, uno... Coge la cosa. Una flor, ¿verdad? No fue de plástico. Hoy, Juance vino a... Devorar. Y... Ok. ¿Voy? Sí. Una brocha de maquillaje. ¡Sí! ¡Bien, Juance! Falta la última. Práxima. Uno. Dos. Dos. Y... Tres. ¡Oy! ¿Cómo se llama esto? Como... Una llave. Una llave de... Para... De desaflejar tuercas. ¡Bien, Juanse! ¡Aplausos para Juanse! Yo creo que Greg y Mitch no vamos a poder. ¡Bien! Vamos a tomar el asiento. Te acompaño. Y el siguiente participante es Greg. ¿Algo que decir, Greg? No confíen ustedes, pero vamos a dar lo mejor de mí, ¿ya? Ya. ¡Espérate, espérate, espérate! Ya, listo. En tres, dos, uno, tus manitos, ya. ¡Uy! Es como una de esas plumitas que... No, ¿eso qué es? Eso es como un animalito de... de... peludito. No sé qué es. Una llama, una alpaca, una... ¡Bien, bien! ¡Adivinaste! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí es! ¡Bien! ¿Me avisan? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mete la mano! ¡Ah! ¡Greg! ¿Qué es esto? Parece un... ¡Tiempo! ¡Nada! ¡Perdiste! Esa oportunidad de adivinar esa cosita. Siempre. ¡Vamos, Greg! ¡En tres, dos, uno! ¡Ya! Puedes meterlo, ¿vale? Esto es una brocha. ¡Bien! ¡Woo! ¡En tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Uy! Yo sé que es esto. Esto es una, 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 una flor. ¡Sí, una flor! ¡Bien, Greg! Y... ¿Quieres decir algo? Dilo, dilo, dilo. ¿Dónde estás? No sé. Apunta, apúntamelo. ¿Dónde estás? Verás, Andrea. Contigo es. Y el último objeto en tres, dos, uno. Ay, no sé cómo se llama esto, pero es una herramienta como para sacar tuercas. Este... No sé el nombre de esto. O sea... Yo tengo empleados... ¡Metida! Este, no sé. Una broca. No, es una llave. Es una llave. ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Tiempo! Saludos, don Alberto, por siempre enseñarme el nombre de las herramientas cuando nos hace un trabajito en la casa. Bueno, Greg. Felicidades. Gracias. Por poquito, pero felicidades. Y continuamos con Mitch, la tercera participante y la última. Bueno, Mitch, ¿estás preparada? Sí. ¿Lista? Sí. Ya. En... tres... tres... dos... uno... Ya puedes tocar. ¿Eso? Adentro, adentro. Ah, adentro. Ay, ¿qué es esto? Qué raro. Tiene plumas. Un... juguete. Una... Un animal. Es una... Un... Perro. Un... Caballero. No, caballero, no. ¿Una llama? No, no. El tiempo ahí... Yo creo que... No. Pero sí es una llama, pero no entró en el tiempo. No, no. No entró. Sí entró. No, no entró. ¿Estás viendo? No. ¿Estás viendo? No. Ok. ¿Estás viendo? Ya vamos con el segundo. Ok. Tres... dos... uno... Puedes tocar. Ya. Una... Un juguete. Una... Ventilador chiquito. Bien. ¡Woo! El... tercero. En tres... dos... uno... Ya. ¿Dónde? Una vincha. Eh... Una vincha. Sí. ¿De qué es? De... Flor. Rosa. Bien, 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 bien. ¿Algo que decir, Greg? Eso es trampa. ¿Por qué? ¿Como por? ¿Como por, Greg? Porque, no, ya dijo una vincha. Ya, una vincha. Ya. ¿Qué tienes que decir al respecto? Es un picado. Bueno. El cuarto... ¿Ya? ¿Ya? Sí. Ah, esto es una herramienta, una... Ah... ¿Llave? Sí. Bien, 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 bien. Ya vas. Ya vas para el último objeto. En... Tres... Dos... Uno... Ya. La brocha. Bien. Bravo. Fuertes aplausos para... Mitch. Bueno, chicos. Estuvieron muy bien. Tienen un sentido del tacto muy bien definido. Me sorprende. Pero... El ganador del día de hoy es... Doble de tambores. ¡Juanse! Adivinó absolutamente todos los objetos. Felicidades, amigo. Bien ganado. Bueno, Juanse, ¿cómo te sientes? Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí ha llegado. Mitch, ¿tienes que decir algo? Me parece bien que haya ganado Juanse, porque acá otros están como que muy alteraditos. Sin comentarios. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la hora del juego. No te pierdas el siguiente segmento. ¡Chao! 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 ¡Chao!